Pues a la gente otra vez de aquí en Bartekatz A ver A ver, Aria22 Me dijo Karina Eso lo voy a llamar como Que pues es el nombre de la mamá Pero lo siento Es que me confundo wey Me dijo que Que utilizara este mazo Me dijo que aparece Un perro Alguien con estrella Y también metálicos Lo vamos a ahogar, no tengo tanta energía Yo creo que vamos a terminarlo Si aparece un perro Pero es fácil Porque ponemos esto, moneco Y ya ganamos Porque ya este perro ya es débil Porque ya lo hemos derrotado Desde los gatos galácticos Y ya lo he recolectado Todos los tesoros de los gatos galácticos Si, he recolectado todos los tesoros De los gatos galácticos Ah, pero ese video será poquito Porque no tengo tanta energía Gente No, pues No tengo tanta energía Yo creo que va a terminar desde así Con el fuego no matan a los perros Nos vemos otra vez Datos galácticos Nos vemos otra vez Va a dar un minuto Uy ¿Me alcanza? Ah, no, no Si, si me alcanza otra Ok Me dijo No sé que me dijo Pero yo creo que se me olvidé Aquí Me dijo que aquí aparece otro alguien Uy, canción épica Eso me encanta Es que esa canción épica Si me encanta ¿Y qué? No juego tanto gatos galácticos Ah, claro Que ya pasé todos los tesoros Y recorrecto todos los tesoros No puedo volver a escuchar esta canción Híjole La Más de los Oh, bien Acelia La gata camarera se va a morir Ya ganamos Es que, es que porque quiero jugar dos Porque pues Va a poner el nombre, híjole No, 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 no No, no, no Esta vez no, no la hagan No, se murió No Debo, debemos matarlo Venga, venga, venga No, no alcanza Ahora sí Si le pega con las roleadas No, cuánto, cuánto ya tiene No, no Oye, cuánto ya tiene Deberé proteger por la torreta Porque eso me va a matar Deberé proteger por la torreta Porque eso me va a matarme No, me va a matar Me va a matar Me mató Ay, no tengo energía No tengo energía ¿Cómo consigo energía? Nah, wey No vamos a usar esto Bueno, no más Saludos, gente Hola, gente Aquí con el Bar TK Hoy es mañana siguiente Estamos en mañana siguiente Con el nuevo día Vamos a seguir En un nivel para la base De etapas de leyenda Acabé de levantarme Acabé de levantarme Venga, un gamatoto Ningún gatojo A ver A ver A ver ¿Qué tiene para mí? Mera suerte Chao Me faltan dos huesos De estas cosas Ah, claro Y esta que va a salir Sí, es más radical Fácil Campos de prueba Ok El mal A lo peor A eso lo voy a pasar Fuera de cama ¿A qué día lo quita? Lo quita en dos días A ver Queda aquí pingüinos Y este No, pues la verdad Me complique A ver ¿Cuál era el mazo? No Aquí no era el mazo De nadie Ya vuelvo Bueno, nada más Sencillito Bañamos a jugar El sencillo No tuve energía No quería hacer liderazgo Pues claro Que iba a dormir Para mañana Siguiente jugarlo Luego vamos a matarlo De una vez Porque Vamos a sacar luminas Después O lo sacamos ahora Cuando Está bien Sacamos este Este Y este Ah Le hicieron pegar Ah Es que le pega Venga Puede Puede Puedes Gato Pulpo Mientras Trataron A todos Los defensores Ya sencillito Güey Es como así Son dos Pingüinos Es que Es que Ya tengo todo Por el tercero Ya los pingüinos Son débiles Es de cuánto La verdad Ya los pingüinos Son débiles Por recolectar Los tesoros Adiós Pingüinos Meteoritos Dos Ah Meteoritos Dos Ok Adiós Gente Ya Ya voy a Levantarme De la cama Oye Aquí puedo Conseguir Oye Podía No No tengo Semillas Épicas Bueno Frutas Épicas Tal vez Probablemente Me saque Tal vez Güey Tal vez Para Para Mutar Al Al A los dragones A ver Es este Este Con el escudito Cinco Dos De estas Cinco Dos Y esta Cinco Ah no Voy a Esperar El cultivo El Buffet El Buffet De frutas Felinas A que día Va a salir Yo Ya miré La fecha Miré La fecha Y pues A ver Aquí Ah no El Miércoles Miércoles Sale El Buffet No Jueves Bueno Cara de peligro No Tampoco Viernes No Tampoco No Tampoco Quiero El Buffet Para Mutar Estos Dragones Adiós Gente Venga Quiero Un Tique Deme Un Tique Titán El Gatito Este Y Otro Más No No Me dieron Otro Más Es que Necesito Uno Más Ok Ya Tengo Una Dos Tres Tengo Tres Es que Necesito Para Obtener Un Tique Estoy Pensando Conseguir A Gaya La Legendaria Estoy Pensando Conseguir A Chica De Las Paditas De Anime Y Si Bueno Ya Nada Más Se Me Pena Adiós